Como no, se encuentra celebrando su aniversario Vamos a enviarle por ahí más música A ver todos ustedes, todas las razas que se encuentran presentes Les rodeo, gracias por haberse acompañado Esta noche les va a hacer un grupo 420 No venía partidos de hierba por las tierras y ya no vencés Pero no me he despegado, he amado mucha gente Pero no me ama, mi desgracia, yo vivo por vosotros Más leí de los dolores, de armados hasta los dientes Más leí de los dolores, de mi escala muy pendiente De mi magrovia, mi rancho, que estuviera en la muerte Haciendo las bocinas, nuestra fe ya está rodeado Tu vida de extrapatoria, los bebés que te ha cerrado De su primer, por el primer, su diente, no estará Más leí de los dolores, de mi escala muy pendiente Más leí de los dolores, de mi escala muy pendiente Más leí de los dolores, de mi escala muy pendiente Más leí de los dolores, de mi escala muy pendiente Siento la ciencia en la noche En mi control del ambiente Mi negocio con los porteros Para mi mamá que se viese Vuelvo de la valla en la unidad Tierra que no te diste Vuelvo de la valla en la unidad Lo que creo fue con más gente De una ciudad siempre vuelve Siento la ciencia en la unidad